En Mapuchito Noticias tenemos información policial. Encontraron elementos de procedencia dudosa en un vehículo que fue requisado. Esto ocurrió en San Carlos de Bariloche. Una investigación policial culminó con el secuestro de distintos elementos de dudosa procedencia que estaban en el interior de un vehículo que había sido visto en inmediación en un domicilio donde se produjo un hecho delictivo. El Peugeot 308 color blanco fue detenido en un control preventivo que se realizó en la zona sur de la ciudad de Bariloche en una requisa que se realizó el pasado miércoles. Los uniformados encontraron varios documentos de identidad, equipos de comunicación y dinero en efectivo, motivo por el que se instruyó por una causa por presunto encubrimiento. Dichos elementos corresponderían a distintos episodios delictivos ocurridos en las últimas horas, aunque estarían otros también descriptos por los damnificados oportunamente. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.